Desde chiquito tenía talento para comentar videos, eh De chiquito, a ver Diez años tenía en ese video ¿Cómo hacer zoom en Cantacia Studio? ¿Esto es tuyo? Sí, sí ¿Cómo hacer zoom en Cantacia Studio? Bueno, la mejor intro, eh Trucos, cosas y más sobre CP ¿CP qué? Ey, 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 CP, CP no es eso, eh CP no es eso CP es Club Penguin Esto lo cambia todo Es Club Penguin, es Club Penguin Me tuve que cambiar el nombre porque después se creó la tendencia de eso Me asustaste No, no, ey, Nemo, Nemo, pero por favor Pero por favor Ese se lleva tanto rico CP, no Basta, basta, basta No, retorno Yo Ahora